hola chicos bienvenidos a mi canal los juguetes de arantaya y guarantza hoy voy a darme un paseito con los bellis y nos vamos a la piscina de la ciudad oye ya veo que estáis montados ¡Vámonos! ¿Preparados para la aventura? ¡Vámonos! ¡Hemos llegado! Sabéis que mis bellis no se pueden bañar en agua solamente se pueden bañar entre algodones porque si no dejarían de hablar Bueno ¿Qué? ¿Nos vamos a la piscina? ¡Ah! Y os he traído vuestras toallas mientras que vosotros os bañéis yo las pondré en vuestras hamacas ¡Buenos chicos! ¿Qué os invitáis? Voy a sacar sus chilitas ¡Aquí hay las hamacas y aquí voy a poner vuestras hamacas Una por aquí y otra por aquí Ya lo tenéis chiquitines Voy a leer una revista y vosotros portaros bien Os voy a pedir bebida y comida ¡Uh! Vamos a ver si me portan bien ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Pero qué le hacéis a mamá? ¿Por qué lo hagáis? Ven, chiquitina, ven. Aquí. Ahí, tranquila, aquí ahora te voy a pedir bebida. Y vosotros ya dejáis las travesuras, ¿eh? Y no os ríais de vuestra hermanita. Pinky drink. Vamos, chiquitines, que ya tenéis preparado el almuerzo. Yummy, 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 yummy. Boo, happy birthday, boobie, boo. Pinky drink, pinky drink, pinky drink, pinky drink, pinky drink, pinky drink. Venga, chiquitines, a comer. Yum, yum, yum. Yummy, yummy, yummy. Muy bien, muy bien, muy bien, boobie, boo. Muak, muak, habéis todo el almuerzo. Muak. Oh, chiquitines, a comer vacuna. A comer, nada, bing, Wilson, a comer plantas de avetes. Uy, qué bien os portáis así y así comerlo todo. Uy, qué bueno que está este tomón. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo he inspirado al agua? ¡Madre mía! ¡Es que no paraís! Toma, cariño, ¿qué tienes? Pues no hace nada de gracia y de nuevo no ríais de ninguno de vuestros hermanos. ¡Ay, madre mía! Estas velas me van a volver loca. Venga, a ver si podemos terminar la tardecita tranquilos. ¿Quién quiere fresas? Voy a por ellas. Aquí tenéis, veniros ya. ¡Ay, qué guapos que estáis! Voy a haceros una foto. Por aquí la tenía. ¿Dónde estáis? ¡Yummy, yummy! ¡Pero bueno, si estoy aquí, la vestida no le basura. Madre mía Venga, que os voy a hacer una foto Bueno, pero me ha quedado chulísima la foto A ver si puedo terminar de leerme la revista tranquila Buenas chicas, yo me quedo jugando con mis bellis a la piscina Ah, y bueno, os tengo una pregunta ¿Qué aventura os gustaría que en el próximo capítulo haga con los bellis? Déjamelo en los comentarios que los veo todos Y ahora sí que sí, adiós Hasta el próximo vídeo, adiós, adiós Pero antes de irme no os olvidéis de Darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo no os lo perdáis Ah, y no olvidéis suscribiros a mis otros dos canales Que es Family Fan Bloss Que aquí os dejo un enlace de Family Fan Bloss Y también os voy a dejar el de Arantzame Y ahora sí, adiós Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arantza te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arantza te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arantza te divertirán